Muy buenas gente, bienvenidos al canal, soy Paul75 Hoy os traigo un pequeño vídeo con lo que se ha venido con el mini Dreamfest Previo al Dreamfest, todavía no tenemos noticias de que puede ser el Dreamfest Aunque mis quinielas van para saguada rojo Antes de comenzar el vídeo agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal Que me dejáis vuestros comentarios en la cajita Y me decís que os gusta mucho el contenido de los PvP y demás No os preocupéis, voy a seguir trayendo PvP Y más concretamente Road to Super The Star Ya tengo ahí un par de vídeos en la recámara para ir publicando Así que nada, vamos a hacer un breve análisis de los jugadores que se han venido hoy en este mini Dreamfest Vamos a ir a Ruleta Y vamos a ver aquí Festival de los Sueños con Jun Misugi, Taro Misaki que me sorprende la verdad que venga Y Rebound Bueno, pues vamos a comenzar primero con Digamos orden de menos relevancia a más relevancia Empezamos con Taro Misaki, artista renacido Es rojo de mundial juvenil Este Taro Misaki que cuando salió era una bestia parda Las cosas como son, era un cuadro muy bueno Yo tengo dos, me parece que lo tenía Dupe Por eso tengo el golpe de barreras Muy bueno Pero ya se ha quedado un poquito atrás No tiene latente y se ha quedado un poquito atrás Vamos a ver sus números 1025 de energía Tiene 21.552 de ataque Que está bastante bien para ser Misaki Está muy bien, duele posición, medio centro defensivo y medio centro atacante Y estos 21.552 puntos se distribuyen en regate Con 6.452 puntos Remate que está bastante bien Sabéis que Misaki no es un rematador puro A excepción del último Dreamfest Que traía el Sky Alpha El Tornado Acelerado Me parece que se llama en español Que tenía ataque inspirado y demás Y bueno, pero siempre ha sido más creador del juego Más que rematador Lleva 7.746 Como hemos dicho Que está bastante bien Y pase no se queda nada mal con 7.354 En defensa 17.482 puntos Que bueno No es que destaque muchísimo Aquí los parámetros están por debajo de 7.000 Que para un Dreamfest Bueno, es antiguo tenerlo en cuenta Lo que más podemos Pensar es La intercepción Que tiene 6.690 puntos Y podríamos enfocar Mucho más el Limit Break por ahí La entrada No está mal Tampoco 6.348 Y el bloqueo 4.444 Todo 4 Que bueno Este Misaki no va a bloquear absolutamente nada Y el físico Bastante flojo La verdad El 17.594 Tiene muy poca rapidez No llega a 6.000 Tiene muy poca potencia 5.200 Y técnica Lo que más destaca 6.432 Entonces Yo lo enfocaría Es como yo lo enfoque en su día Y como lo tengo Más a regatear Y pasar Porque rematar No Rematar Este Misaki No vale para eso Tiene un bonus de balón bajo muy bueno Pero es que claro Con este remate No te interesa entrar en el área Hacerte un auto pase Y chutar voleas Que no tiene mucho sentido La verdad Que cosas trae este Misaki de técnicas Bueno Lo primero que trae es Tiene skin muy vieja Fina fuerza Todos los parámetros Más 10 Y se mete un más 10% Con su basa zona en el equipo Técnicas Super tiro mellezo 4.75 de momentum Momentum bajito Y encima necesitas tener a su basa Para Para Realizarlo Y no tiene ningún efecto especial El pase corta césped Nada Muy flojillo A ver Como pase Está bien por momentum Vale Y por consumo de energía Pero quiero decir que es muy flojito En el sentido de que Misaki tiene pases ese El pase corta césped en ese El pase perseverante en ese Del samuel 97 Que si tenéis algunos dupes Podéis pasarlo Ehm Si tenía por ahí algún pase más ese Yo creo que sí Pero ahora mismo no No recuerdo Y luego trae la pareja de oro 3.40 de momentum Por 3.65 de consumo de energía A ver Lo que yo creo Lo que yo creo Es que se puede venir Latente Para este Misaki Porque si no No tendría mucho sentido Que le hayan puesto en este banner De Mini Trincess Y creo que por el orden Que están teniendo Deberían de darle Latente ¿Cómo se puede quedar este Misaki Con Latente? Quizás le den Japoneses 15% O afín a la fuerza Como lo hicieron con su basa La pasiva Yo creo que pasará A formar parte de Latente Y la pasiva será otra No sabemos cuál Y llevará vínculo Eso está claro Vínculo mundial juvenil En ese sentido Va a estar claro Y que potencie Pues un poquito Lo que son sus parámetros de media Pero No sé Creo que es como un guiño A que Se deja ver una puerta A la Latente A este Misaki A día de hoy No muy útil Yo lo tengo en mi equipo Porque voy a rojos Y no tengo ningún Misaki rojo En condiciones Creo que es el mejor Y bueno Si le dirán Latentes En un futuro No muy lejano La verdad que Completaría mi equipo Muy pero que muy bien Vamos con el rival azul Este si recibió Latente Pero fue antes del aniversario Y bueno Creo que es de los peores Dreamfest Que hay Es doble de posiciones Azul Delantero medio centro atacante El del Barcelona De Cataluña 1052 de energía Repartidos en 20.104 de ataque Si os picáis Tiene menos ataque Que Misaki Muy poco pase Eh perdón Regate 6320 De remate Bueno Bueno 7744 Y pase 6040 Malo Defensa 18656 Y si os fijáis Si me pareció a Misaki En ese sentido Tiene más defensa Porque tiene más bloqueo Básicamente Tiene 6686 de entrada E intercesión 6378 No voy allá Y el físico Un poquito más Que Misaki Tiene 18639 Repartidos en rapidez Con muy poca 5600 Potencia Que tiene algo más 6700 Y la técnica con 6200 Bueno Es que el problema del rival Es que no hay ninguna carta En condiciones Creo que quizás el mejor Es el Rising Sun Eh Fijaros que Técnicas Es un personaje que salió mucho Y no creo que ninguno Sea super destacable Eh Con estos números Es con evolución latente Así que imaginar como estaba antes Creo que fue de los primeros Eh En salir Junto con Si fueran más llame Natureza Eh Le metieron Tiene skill nueva Si hay 8 más poderes de club Todos los parámetros Van 16 Antes Tenía más sentido Cuando lo meta de clubes Ahora No mucho Pero bueno Estas habilidades Yo de verdad A mi no me gustan nada Contra fin fuerza Parámetros más 12 No me gusta No es Eh Yo creo que esto lo haría más Como latente Más que como habilidad pasiva Pero bueno Trae el tribunal del controlado Poco momentum Muy poco momentum 450 El giro de rival Y la defensa submarina Veloz Y que es la latente Le pusieron a este señor Bueno la pusieron que anulaba Dos bloqueos de técnicas Bueno está bien Tienes ese escudito Se metía Solo un 5% Muy pobre esto Yo le hubiera dado por lo menos un 10% En fútbol extremo Para potenciar esos parámetros tan bajitos que tiene Da un Más 2% Afines a la agilidad Que bueno Ahora ya Obsoleto ¿Por qué? Porque esto ya se sustituye por afina agilidad Con tres o más jugadores vínculos Ya sabéis Y El enlace a club Que es cuanto más jugadores de club Afina la agilidad Estén jugando Más aumentan los parámetros Un 10% Máximo Cuando hay hasta 8 jugadores Por tanto Un 10 más un 2 Sería un 12 Más El 5 Si está en fútbol extremo Un 17 Más y además Coincide que te estás enfrentando a una fin fuerza Un 27 Tienen que dar muchos requisitos Para que se bostee un 27% Y teniendo en cuenta que hay jugadores Que ya como Mikael Si Estamos hablando de Mikael El personaje top del juego Y demás Pero que trae fútbol extremo 20% Con los parámetros que tiene Se dispara Pues hombre Sinceramente A día de hoy No es un jugador meta Si te sale Para completar equipo y demás Pues bueno es una buena unidad Pero Yo creo que Vamos No Y luego aparte Pide muchas Medallas Para hacerlas a Bialet Hay que dar rival Y vamos a Misugi Trinfest Bueno con Misugi Trinfest Ha pasado Que ha salido De estar muerto A estar muy vivo Porque este jugador Fue también De la primera jornada de Trinfest En salir Traía alternancia Con movilidad pasiva Pero los parámetros Ya sabéis que antes los Trinfest Era muy equilibrado en todo Y no destacaba Prácticamente nada Por eso mismo Y lo han revivido De una manera Que ha pasado a tener 66.000 puntos de golpe Ataque Ataque tiene Bueno es doble posición Ya lo veis Es verde Medio centro defensivo y defensa De mundial juvenil Tiene 1.043 de energía Ataque tiene 20.671 Tiene más que el rebound Tiene regate 6.800 Que está bastante bien Para un defensor Medio centro defensivo Remate 6.761 No vais a rematar Con este misugi Y el pase que está bastante bien 7.100 Para sacar el balón jugado Está bastante Pero que bastante bien La defensa Trae casi 24.000 puntos 23.729 Con 7.558 de entrada Que está muy bien Bloqueo Ojo 8.558 Muy pero que muy bien Y la intersección no se queda corta Con 7.613 puntos Pero lo bueno es que el físico Tiene 22.501 La acompaña mucho Para potenciar Esos stats Tanto de entrada como de ataque Trae casi 7.000 puntos de rapidez Casi 8.000 puntos de potencia Y 7.700 puntos de técnica Ojo Ojo Que así de normal Saca muy buenos números Pero ahora vamos a ver Que trae Trae Tiene skill 15% Ya sabéis que los tríferos no llevan Tiene skills muy poderosas Trae habilidad pasiva Último extractor No se suelen ver muchas de estas Recuerdo que había un samurai 2.0 Y Shizaki Que traía esta habilidad Pero no se si era un 20% Lo que el se bosteaba Que quiere decir Esto es como el ataque desesperado Pero el momentum No sube aquí Sino que sube el parámetro base Del personaje Por tanto Es muy bueno Cuanto menos energía tienes Más vas a aumentar Tus parámetros de defensa Tus parámetros de ataque Y tus parámetros de físico Trae el bloqueo aéreo Es verdad que no es un bloqueo Con mucho momentum Pero Se compensa con los Estat base Que tiene De bloqueo Pase con efecto 3.15 de momentum E intercepción espectacular Bueno Lo bueno de los misugis Es que hay tantos Que se puede armar Podéis pasarle la intercepción noble Podéis pasarle el pase en ese Podéis meterle entrada en ese Podéis dejar un personaje Con técnicas en ese Y además Si tenéis romper barreras Porque este misugui Lo tenéis repetido Meterle luego entradas Habidades latentes Vínculos Si hay tres o más Jugadores japoneses Afines a la destreza Todos los parámetros Más dos Es como el de Shubasa Lo que pasa que el de Shubasa Me parece que pedía Jugadores de mundial juvenil O eran tres rojos No recuerdo ahora mismo Pero bueno Es muy fácil de armar Ese latente Perdón Ese vínculo Habidades latentes Refuerzo de bloqueo automático E intercepción Al interceptar Perdón Al interceptar O bloquear automáticamente Se activa una técnica especial Con 60% de energía Muy bueno esto Muy 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 bueno Sobre todo En el intercepto defensivo Puede cortar balones Y en la defensa Puede bloquear Sobre todo Si spamean Chutan desde fuera Y demás Y aquí viene La guina del pastel Tenacidad Si tiene un punto O más de energía Aplica las técnicas especiales Con la potencia normal Esto Unido a esto Es Una Verdadera Bestialidad Muy bueno este Misugi Me atrevería a decir Que A la altura de la Kai Fijaros que la Kai Es bloqueador Pero es que Esa tenacidad Y ese ultimo extractor Le dan un boost tremendo He visto ya por el que ronda Los treinta y tantos cash En equipos con mucho bond Y con las latentes activadas Así que Es un bicho de cuidado Las medidas no son difíciles Pide la de Machuyama Pide la de Misugi Que otro reloj Eh La de que pone algo así Como minutos contados O algo así Creo que se llama A ver No lo viene aquí el nombre bueno Y Gam Muy bueno Si lo teniais Habéis conseguido un jugadorazo Si vais a poner y os sale Daros por Eh Vamos Suertudos Porque es muy bueno Ya sabéis que el rate En estos Eh Mini Dreamfest Creo que esta un poquito mas aumentado De lo normal Eh No hay step Son nada 50 Dreambots o 5 la single Eh Dura hasta el 31 Creo que el El Dreamfest se vendra Sobre el 31 O el 1 Eh Y vamos a ver las Probabilidades Con esto terminaremos el video Vamos a ver Vale Un 1% Veis que esta un poquito mas aumentado De lo normal Y luego de mas 004 Entonces generalmente si te sale un 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 SSR Lo mas normal Lo mas normal Es que sea uno De estos tres señores De acuerdo Así que Eso seria todo Pide tambien Para eh Eh Hacer con Ruleta de pago Una Una triple de pago Eh Se va en breve el Banner de los Eh Alemanes Y no sabemos si Convivirán Algún banner Con los Eh Mini Dreamfest O con el Dreamfest Pues de brasileño Y demás Yo creo que será a posterior Del Dreamfest Estan atentos Para el Dreamfest Vamos a lanzar La cuenta Fresh La cuenta que es La que realizaremos el sorteo Para ver si le sale algún Dreamfest fresquito Y con eso se quedara la cuenta armada Una cuenta que No tiene historia hecha No tiene romper barreras hecho Podéis sacar muchas mas Dreamfest de las que Yo la entregaré Para el que Saga eh Eh El afortunado Ganador Y Yo avisare Comunicare el dia que se publicara el video Con Las Reglas y condiciones Pero vamos No creo que tarde mucho mas De dos semanas Porque entre que sale el Mini Dreamfest Perdona el Dreamfest y demás Pero vamos Calcular unos diez días Y realizar el sorteo de la cuenta Así que nada gente Espero que os haya gustado el video Darle a caña a la copa De Halloween Yo estoy jugando No me va nada mal Voy a ver si termino al menos la copa amateur Y nada Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente video Un saludito Chao, chao, chao No olvides suscribirte